¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Si ya llega la Navidad otra vez a nuestras vidas, ya, como siempre digo, habrá un montón de gente pensando en comprarse a un perrito o adoptarlo. Como siempre digo, está de moda tener perros, pero no está de moda aprender de perros. Y os pido por favor que os asesoréis bien, que me podéis llamar perfectamente al número de la web y elegir bien el perro a tu vida. No volverse loco y querer tener un perro a lo loco, valga la redundancia. Nos fijamos en la raza, en el color, se nos antoja el animal de nuestra vida, que es normal, que a todos nos ha pasado, a mí también, a todos nos ha pasado. Pero amigos, el perro vive 15 años, hay que aprender a controlarlo. Nos puede llegar a morder si no lo hacemos bien, desde el principio. Hay que aprender el temperamento de nacimiento, hay que aprender a elegir el mejor perro a nuestra vida. Habría que darse cuenta que hay más de un millón de perros abandonados y más de la mitad son de raza. Y toda la ilusión y la obsesión de tener un perro puede llevarnos a la locura y a hacer cosas que al final va a pagar el pato, el perro, y en muchas ocasiones, evidentemente, también nosotros. Hay que aprender a entenderlo, hay que aprender a controlarlo, hay que aprender a llevar el perro a la máxima simbiosis con el humano y al máximo equilibrio. Y como siempre digo, todo el mundo quiere tener un perro. Está de moda tener perro, pero está de moda aprender de perros. Esa es la movida, amigos. ¿Por qué vamos a esperar a tener problemas con el animal? Yo os recomiendo desde aquí, desde Bósica Poli Academy, que lo hagamos bien desde el principio. Que todos nos gusta el perro de raza, queremos el bull terrier, o cojemos un labrador, mitos y leyendas, pensando que va a ser mejor para los niños. O insisto, queremos un bull terrier, o queremos un rottweiler, o queremos un perro de presa, o el perro que sea. O el perro que parece que puede estar de moda y que no nos va a causar conflictos. Pues no, podemos elegir un labrador y que sea dominante y cuando tiene 8 o 9 meses, llega la madurez sexual, tenemos un follón con el perro. Siempre digo lo mismo, qué pesado eres, eres un pesado. Sí, porque hay un millón de abandonos y no podemos tolerar eso. Luego todo el mundo por los Facebook llorando, ¿no? Es que cuánto abandono, claro, porque hay que informarse bien antes de tener el perro. Hay que entender si tenemos dinero, si podemos cuidarle, si tenemos tiempo, si vivimos al lado de un parque. Si vamos a poder sacarle el invierno que hace frío, que anochece antes, que llueve, que el perro nos mancha, que se hace piscicaca. No, pues la educación no saca piscicaca. Es que ese es el problema. Es que la educación canina no existe, es un concepto antropomórfico. Hay que aprender la mente del animal, hay que aprender su mente real. ¿Por qué si no? Si tenemos un temperamento alto y nosotros somos muy bajitos de temperamento, vamos a tener conflictos sí o sí. Si nos antoja el Beagle, es que me han dicho que es muy bueno. Bueno, miramos cuatro tutoriales. El Beagle es un perro de rastro que tiene mucho instinto de coger el rumbo y no hacernos caso. Por eso hay que entender desde el principio cómo, desde que entra en casa y ese primer mes, cómo hay que controlar al perro perfecto. Eso sería lo correcto para no tener conflictos. El problema es que somos tan soberbios y queremos, tenemos tantas ganas de educarlo a nosotros. Que más tarde o más temprano nos va a salir rana. Nuestro sueño de tener un perrito y a la semana o a las dos o a las tres semanas vamos a estar hartos del perro. Lo digo por experiencia, ahí están los datos. No paro de repetirlo, amigos. Está de moda tener perro, pero no está de moda aprender de perros. Vamos a hacer las cosas bien, que no cuesta nada. El problema es que queremos hacerlo nosotros, es el conflicto. Es que yo he tenido perros siempre, es que yo he tenido un perro, es que no creo que sea tan difícil. Es fácil cuando los comprendes, cuando no los comprendes. Puede llegar a ser un martirio tener el animal, un sufrimiento. Casi todo el mundo que me llama, me llama con un psicodrama, amigos, con un psicodrama. Este perro se ha vuelto loco. Empezamos a odiar al perro, ya no podemos más. ¿Cuánta gente me llama que tiene un perro de 11, 12 meses, un cachorro? Y ya no puede más. Y luego todo, la corriente de adiestramiento convencional, que es una basura. Que no crea más conflicto, porque crean claje de ojo, porque crean claje de sonido, porque no te enseñan a llevar bien la correa. Y solo se basan en dar salchicha y comida, y comida, y comida. Y estrés, estrés, estrés y reactivo. No, no hay perro reactivo, es un perro inseguro, que no tiene figura de control, punto. Y se está protegiendo, no tiene figura de protección. Porque el perro vive un mundo jerárquico, evidentemente. El problema es que no se sabe lo que es el mundo jerárquico. Parece que es, no sé, como si estuviéramos en Corea del Norte. Aprender de perros nada más entra en casa, aquí en Borja Pone Academy. No vayáis a lo loco, aprender de perros bien, desde el principio, amigos, que os cuesta. Hacerlo bien, si no queréis tener luego conflictos, y acabe el perro de la perrera. Y recuerda, que el perro no puede elegir por ti. Eres tú quien tiene que querer aprender. Porque si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y no le abandones. Nos vemos. ¡Gracias!